¡Gracias! Gracias por hacernos el enorme favor de formar parte de un programa más de Fago en Línea a través de Fago Eventos y por supuesto a través de otras plataformas más que les va a tocar a mis compañeros mencionarles. Quiero agradecer una vez más infinitamente a nuestros amigos de Tejuino San Onofre que tenemos por ahí unos videos más adelante que mostrarles porque inauguraron la primer sucursal en San Onofre. Y por supuesto también a Mariscos, Tanilo e Hijos. Tanilo e Hijos y por supuesto a Florerías Lupita. Gracias a Omar García en la dirección, por supuesto, al licenciado Balú, Producciones Positivo, Saludotes. Al rato les mencionamos, ¿quieres más ahorrar con su presencia? Yo soy su amigo y servidor Jesus Méndez y bueno pues honrado de contar con mis compañeros Aurecita y Armando. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos y quédense por favor aquí con nosotros porque les vamos a tener sorpresas, regalos, invitados, invitadas bonitas, delicadas y aparte un invitado así todo fuerte, todo musculoso que va a dar miedo. Así que por favor quédense con nosotros, Bugambilla Show Center, por favor compartan y compartan para llegar a más y más gente, para que todos se enteren de lo que Fago Eventos está haciendo. Acá siempre, siempre, eco, eco. Quédense con nosotros para que se enteren todo lo que Fago Eventos les tiene preparados. Mi compañero Armando, aquí lo tengo a la derecha. ¿Cómo están? ¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenísimas noches. Amigos de Armando Martínez aquí dándole la cordial bienvenida a este gran programa Fago en Línea en la página de Fago Eventos con Jesus Méndez, Bugambilla Show Center con mi compañera Aurecita y con un servidor estamos en los Bailes Zone. Así que donde te quieras conectar va a haber la misma dinámica para que tú tengas unas cortesías, ¿cierto? Te vamos a decir en donde. La verdad que tenemos unos grandes invitados, unas chicas, 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 chicas preciosas, hermosas que vienen a conquistarnos. ¡Ah, ya! ¡No, no, no! Y luego, luego los apuntados. Y luego viene un, ¿qué podemos decir del jovenazo? No, ya lo dije, ya lo dije. Oye, vamos a averiguar, decían que el sexo débil eran las mujeres y no es cierto y se me hace que estamos, que estamos ahí como que compitiendo muy recio, ¿no? Aparte ni se compongan porque acabas de decir que acá es tu marido, entonces tú ya estás apartado. Eso es fuera del programa. Eso es fuera del programa. Ni modo, ni modo. Si lo sabe Dios que lo sepa el mundo. Así que las muchachas, por favor, no les hagan caso. Está bien, está bien. Bueno, pues vamos ingresando. Ya tenemos saluditos rápidamente. Dice Donaldo Lizola. Saludos a Conquistadoras. Oigan, sí es cierto. Están ellas con nosotros. Se dieron cuenta. Se dieron cuenta. Ahorita después del siguiente video van a conocerlas. Miren, todas ellas están muy guapas. Obviamente, solteras. Eso me dijo una de ellas. Ahorita. Estoy soltera ahorita. Bienvenido, está cuidado al niño en la casa. O sea, le dije, ay, bueno, vienen cosas que preguntarles. Obviamente, porque como mujeres también pasan infinidad de experiencias. Exacto. Digo, no vamos a decir que sean menos o más que la de los hombres, pero vamos a platicar con ellas, con este proyecto que traen, que es Banda Conquistadoras, ¿eh? Claro que sí. Bueno, cabe mencionar que siempre decimos que cruzando la puerta del estudio, todos somos solteros. No, yo estoy casadísimo. Todos somos solteros. Hombre, yo tengo trailero apachurrajito más y todo y estoy casado. Yo sí, tengo que decirlo. Lo que se vive en el programa, se vive en el programa. Casados, no. ¿Entonces? No, pues nomás tienes una pareja y se acabó. Juntado. Juntado. No, estamos solterazos. Oigan, oigan, oye, de veras, por cierto, una pregunta para ti, Aurecita. A ver, dime, échela. ¿Tú eres soltera? Sí. Armando, ¿estás soltero también? También. ¿Y tú? Pues ya ni sé. Ya no me ponen el cuerno. No, no se crean. Oigan, tenemos más saluditos. Por favor, aquí tenemos la duda, si es soltero, casado, con compromiso, porque esa duda lo está matando. Pero, ¿tienes saluditos o empiezas tú? A ver, ¿tienes saludos por allá? Empezamos aquí a través de la página de Fago Eventos. Oigan, compartan la transmisión para que más personas nos den la oportunidad de saludarnos y enviarles saluditos. Y, por supuesto, puedan llevarse boletos porque vamos a tener para el próximo 12 de noviembre con los Acosta. ¿Dónde van a estar los Acosta? Van a estar nada más y nada menos que en el Salón Bugambilias Show Center, al igual que Viento y Sol. Obviamente, la Sonora Dinamita, el tributo. Y tenemos boletos nosotros para este gran baile y tenemos para otros dos bailes más. Mi compañera Aurecita les va a decir para dónde. Nomás así les digo, es en Tonalá. Es en Tonalá, en los campos ADZ, y es el 5 de noviembre, nada más y nada menos que con Germán Román. ¿Quién quiere bailar así de caballito, bien bonito, bien rico? Oye, luego con Vaqueros Musical. Bien rico. Se baila rico de caballito, mira, te pegas y luego te zangolotea y eso es bien rico. ¿O no? No, no, no. Vaqueros Musical. Banda Zarape. Banda M16. ¿Quién más? Va a estar también Banda Ráfaga, Banda Ráfaga, Banda Lameda también. Sí, y además toda, toda, toda una, ¿cómo les puedo decir? Una gran fiesta que siempre se arma ahí en los campos ADZ. Ya te ha tocado ir a ti, a ti también. Ya me ha tocado estar con... O sea, ¿cómo se pone ahí? No, hombre, chulada. Me tocó ir con Banda Machos. Banda Machos. Fíjate, no tenía el gusto de conocerte y ahí andabas, ¿verdad? Fíjate nada más. ¿Cómo es la vida? Yo creo que tú andabas por allá y yo por Acuyá. No coincidimos. Sí, pues yo estaba arriba del escenario, los toques ese día. Echándole ganas. Fíjense que va a estar muy buen este baile y tenemos otro porque hay un aniversario de una agrupación que tiene por nombre Banda Pelillos y es un aniversario que van a festejarlo ahí en la cúpula sinaloense. ¿Esto cuándo va a ser, mi estimado Armando? Va a ser el 19 de noviembre también en la cúpula, como bien lo estás mencionando, sus 35 años. Imagínate, 35 aniversarios de la Banda Pelillos. Y próximamente también le diremos con quién va a estar ahí tocando, ¿no? La Banda Pelillos. Fíjate nada más. Fíjate nada más. Ahí tenemos en pantalla ahorita Tejuino San Onofre porque estaban... Ahorita, ay, perdón, veníamos nosotros bien recio, por no decir más que calidad de eso. Y veníamos, mire, fue la inauguración de la sucursal de San Onofre. Esta es una empresa netamente tapatía que cuenta con más de 70 años de esta tradición familiar. Ya se dio a tres generaciones la elaboración y la receta secreta de cómo se hace un Tejuino. Porque mucha gente piensa que el Tejuino es de Zacatecas, que es... No, no, es exclusivo de Guadalajara. Bueno, de Jalisco. De Jalisco. De Jalisco. Y bueno, aquí estamos viendo las imágenes. Saludos al señor Martín. ¿Y el de cuál? Ah, pues claro. San Onofre. Tejuino San Onofre. Miren nomás, ahí vimos las imágenes. Mucha gente se dio cita. Nosotros nos invitaron a cortar el listón. Y bueno, ¿a cuál cámara le ofrezco las disculpas, Valor? ¿Ahí está? A ver. A ver, no, hombre. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, para qué. Ahora sí me siento. Ahí está. Toda tuya. Señor Martín de Tejuino San Onofre. A nombre de Fago Eventos, de Omar García, un servidor, Jesus Méndez, y mis compañeros Armando y Aurecita. Y por supuesto, de Florianz Lupita, queremos ofrecerle una disculpa por no quedarnos a cortar el listón. Pero usted sabía que tenemos un compromiso nosotros para estar en este proyecto que es Fago en Línea. Ya estamos aquí. Le mandamos un abrazo fraternal lleno de muchas bendiciones. Y por supuesto que al finalizar ahorita vamos a ir para allá, para que ahí nos guarde, porque sé que nos está viendo. También saludos a Edgar Fino, que ahorita en este momento también está con la transmisión allá. Miércoles de conexión tiene mi compa Fino, un cuate que estuvo conmigo en la infancia, en la escuela. Estudiábamos juntos. ¡Órale! Edgar Fino, duró muchos años en Villorola. Ahorita trae un proyecto independiente. Íntimo amigo, que en paz descanse, de Jenny Rivera. Yo por él conocí a Jenny Rivera. ¡Órale! Y no les platico lo demás. Muchas felicidades, señor Martín. Porque no hay nada que platicar, no hay nada que platicar. Oigan. Oye, y que no nada más sea una sucursal, que sea la primera de muchas. Definitivamente. Muchas felicidades. Y a darle. A darle con Tocho Morocho. Bueno, pues, ¿qué les parece, muchachos? Tenemos saluditos rápidamente. Sí, porque luego se nos van. Oigan, empiezo. Dice Janet Cisneros, saludos, saludos, Janet. Carolina PG dice, saque los boletos para los Acosta. Muy pendientes, porque ya saben que siempre de lo que platicamos, de lo que platicamos, luego hacemos la pregunta y deben de estar bien atentos, ¿verdad? Para que se puedan ganar los boletos. Janet Cisneros dice, los Acosta, escenario 360. Sí, vamos a tener el escenario 360 grados otra vez, para que usted no se pierda ningún ángulo de los artistas. Los pueda ver de frente, de lado y de por atrás. Pero nomás no hagan lo que hicieron la vez pasada, por el amor de Dios. Que se atraviesa, van a tomarse la foto, miren. Es correcto. Si lo hacen de una forma ordenada, todos alcanzan y disfrutan hasta mejor. Claro que sí. Dice Marín, o Marín Marín, saludo, Jesus Méndez, saque los boletos para los Acosta. Pendientes, porque vamos a tenerlos. A 300, a 300. ¿Tus saludos? Acá tenemos a la gente que está a través de lo que viene siendo Fago Eventos. Dice por acá, Lore Cruz. Hola, saludos. Hola. Anita Durán dice, muy buenas noches, Jesus, Aurecita y al señor Armando. ¿Quién dice? Gracias. Anita Durán. Anita Durán, saludos. Gracias. Compañeros, vamos a una entrevista que tuvimos ahí en la cúpula de la Sinalvencia, el sabadito pasado, en donde la disfrutamos con Elbel Moguel. Bailamos. Elbel Moguel. Elbel Moguel y los Struck. Elbel Moguel y el tributo de la zona de Anita. Vamos ahorita a regresar. Vamos a ver. No tardamos. Hey, compartan. Hey. No tardamos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno, yo lo único que puedo mencionar es que es una agrupación que ya tiene bastante tiempo de haber estado a través de las notas musicales. Obviamente, algunas de ellas ya son mamás, otras quizás ya son abuelitas, pero bueno, el talento no se les ha terminado, al contrario, entre más avanzan los años... ¡Oye, no, oiga! ¡No le estoy molando! ¡Señoras y señores! ¡Mejor preséntalas así sencillitas! ¡Sin más preámbulos! ¡Esta es la belleza femenil de Banda Conquistadoras! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Tomen asiento! La que quiere estar cerca de Jesus, que se siente ahí juntito de con él, para que lo pellizque. ¡Oye, la vecina y el orato me van a regañar! Deja de que lo pellizque por lo que estuvo diciendo, ¿verdad? ¡No, no, no! Bueno, ahora sí, antes de iniciar, muchachas, queremos agradecerles a nombre de... de Pago Eventos, que hayan aceptado esta invitación. Es una banda que no es, no es, este, como que tenga, pues, pocos años de ejercer la música. Hay mucho talento que, obviamente, cuentan con más de 10 años como experiencia. ¿Su nombre cuál es? Cristi, a sus órdenes. ¿De este lado? Paulina. Laura. Liliana. ¿Y ellas son? ¡Banda Conquistadora! ¡Chulada de talento! ¡Se nota que hay mujeres aquí en el estudio el día de hoy! ¡Pongan atención cómo se llaman! Oiga, se las encargando muchísimo, ahí vamos a empezar a ver ya teléfonos de contratación. Oiga, un saludo para Sandy, para Jorge, los apellidos de ellos, ¿se lo sabe? Bustamante. ¿Quién? ¿Sandra? Sandra y... Bustamante. ¿Rosas Carrillo? ¿Cómo se llama? ¿A huevo? ¡A huevo! Ahora sí, Bermando, pregúntale usted lo que gustan a esas muchachas talentosas originarias de elismo. Eso, chicas. ¿Lili? ¿Lili? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ah, es que también como las conquistadoras, déjame, ¿cómo estás? ¡Ay, no! Yo sentí como que, ¿cómo estás? Así de, háblame sucio. Estoy bien soltera. Bien soltera, ¿no? Ahorita regresamos. Oigan, bienvenidas aquí al programa de Fago Eventos, obviamente Fago en línea, todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, bueno, como dice Aurecita, 8.15, 8.15. Bienvenidas aquí a este gran programa, platíquenos, Banda Conquistadoras. Así es, pues, Banda Conquistadoras, estamos de nuevo aquí para echarle ganas y pues ahora sí que volver a imponer lo que viene siendo la música, a través de nosotros las mujeres para que vean que todavía podemos y siempre podremos. Hoy las, hoy las novas, hoy las novas. ¿Qué instrumento toca ella? Yo toco la tuba. La tuba. A ver, para empezar, ¿tú sabes qué es la tuba? Sí, la grandota. No, la que va en un vaso con... En un vaso le puedo poner... Ese es uva, ese es uva. No, hay un extra más de tuba. Ah, sí, sí, eso sí. Hay un extra más de tuba. Me sigue como pura agüita de natural, por eso no sé de esas cosas. Eso. A ver, por acá, ¿usted qué instrumento toca Lili? ¿Ah, no es Lili? ¿Cómo? Acá, es. Amiga. Amiga. No, es que iba a decir, si Lili toca la tuba, ¿tú qué instrumento tocas? A ver, ¿qué instrumento toca? Yo toco las tarolas. ¿Y cómo se llama? Cristi. ¿Y por qué le tengo que decir Lili? No sé, mi hijo, tantos años de conocernos. Voy a creer. No, no, no. Oye, ya está bien nervioso, ya está sudando. Luego se le nota. No, no, no. Es que yo aquí... Lili, Lili, Lili. Oiga, ¿y cuántos años años tocando ese gran instrumento? Pues ahorita tenemos ya actualmente tres meses de regreso en la música, pero ya nuestra trayectoria en lo musical fue alrededor de 10, 12, 15 años, por lo mucho creo que fue nuestra trayectoria anteriormente, pero estamos de regreso y porque somos amantes de la música. Y de este lado, a ver, ¿qué haces tú en la banda? Ok, yo canto, soy vocalista de Banda Conquistadora. Ella es la que descanta, ella es la que pone ahí la cara. Porque ya tenemos listo el cariocazo. ¿Y de este lado? Yo toco que es un carinete de Banda Conquistadora. Oye, les preguntaría, bueno, tú te ves así muy, muy chiquita, ¿cuántos años tienes? Ay. Uy, a ver, no, a ver, a ver, no empiecen, no empiecen las mujeres. Más de 20 menos de 50. Tengo 28 años. Oye, pues es que se ve bien... Como 19, 20, 21. Sí, sí, sí. Está pequeña. Fíjense, compañeros, que me agrada que vengan de instrumentos y una vocal, que obviamente hay que darle también oportunidad a los instrumentos. Platícanos, amiguita, de... Estaban mencionando que ya tienen un buen de trayectoria. ¿Tú tienes cuánto tiempo aquí en la banda? En la banda tengo tres meses, pero mi trayectoria ya es de 13 años. Primero como trombonera, ya tengo ahora sí como unos cuatro o cinco años de tubera. Ok. Así es. Perfecto. Oiga, ahora sí ves las preguntas peligrosonas, ¿eh? Sí, sí, sí. Nomás que acuérdate que vamos así bajito, boca a poquito, boca a poquito, boca a poquito. Hombre, pues no. Boca a poquito. Oigan, a ver, usted pregúntele. No, no, por ejemplo, sabemos que la mayoría, en verdad, ¿son solteras o son casadas? Porque muchas, muchas bandas de hombres siempre dicen, es que yo estoy casado en la casa y acá estoy bien soltero. ¿Con ustedes tienen esa misma temática o es diferente? El casado es mi esposo. ¡Ah! Oiga, ¿cómo se llama su esposo? Chuyín. Ay, no, ¿por qué? ¡Qué soltera! No, es que soy soltera, hijo. Ahorita le vas a espantar a sus admiradores. No, el ganado, mijo, el ganado. No, 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 mira, todos mis admiradores, no es cierto, no soy casada, no se preocupen, ¿eh? No. Oye, ella es de las que se anima a decir que no es casada, porque muchos vienen aquí, ay, no, sí, sí, soy casado. O sea, ella se anima a decir, no soy. Acá, como mi vecino. Me van a pegar. Ajá. Fíjense, yo, bueno, yo en realidad, pues no, no tengo. ¿No saben qué? No, no tengo, no, yo soy una persona soltera hasta el momento, gracias a Dios, y estamos bien en esa parte, pues. Pero bueno, por ejemplo, en el tema de ustedes, en realidad, este, ¿sí son solteras todas o están, o están casadas, tienen hijos, sí? Ok, yo estoy casada, tengo 20 años de casada y tengo cuatro hijos. ¿Pues cuántos años tiene? No digo la edad. Ya soy vieja, lo veo de mar, pero no, 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 ahorita no. No inventes. ¿Qué edad tiene tu hijo mayor? Va para 20 años, es una niña. Una mujer, pues ya. Qué, qué padre. Oigan. Oigan, y. Ya más o menos ahí le tanteamos la edad, o sea, que no quería decir. No, 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 no. No, aquí nos importamos todo. No, lo que pasa es que se tiene que decir la edad para que vean que con mucho orgullo, o sea. Bueno, sí, sí, cierto. ¿Cierto? De trayectoria más su verdadera. Sí, es un decoro. Bueno, igual, tengo 37 años. Ya ves. Ah, está joven. No, 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 ya estoy más correteada que nada. No, no. A ver, ahora sí, muchachos, el pertenecer a una banda y que todas esas mujeres, no sienten a veces así como que el, no es la cosa de los hombres, pero de repente que, ay, son mujeres, este, no saben o, no, no saben la trayectoria que ustedes tienen. Este, sí, hay veces que sí como que mucha gente dice, ay, por ser mujer no la vas a armar en la banda, pero la verdad, somos más guerreras y tenemos muchísimas ganas de salir adelante. Hay veces que los hombres, bueno, por una u otra cosa, bueno, también mis respetos, hay muchos hombres de banda que muy bien siguen muchísimos años, pero igual, en mi caso, la verdad, este ha sido todo el tiempo mi sueño y la verdad, hay que darle como mucha fuerza ahorita que volvemos a regresar a la música. Oigan, muchachas, así como acaba de compartir usted, que ese es su sueño de estar dentro de la música, sabemos que hay más integrantes de la banda que obviamente, no porque sean mandilonas, no pudieron venir, no porque alguna iba a echar lío tampoco, simplemente, bueno, les mencionábamos que iba a ser un poco reducido el espacio donde estamos ahorita en el estudio, pero nos prometieron que para la próxima iba a venir toda la banda para que a mi compa Valulo corran de aquí de los departamentos, pero, muchachas, a ver, díganos, regálenos los nombres y los instrumentos, si es que se acuerdan de algunas compañeras que nos están viendo allá en casa y obviamente, pues, mandales un saludo muy especial. ¿De quién se acuerdan? A ver. Se me hace que no se acuerdan. Claro que sí, me acuerdo de Anita, Anita Tambora. Nuestra sección, Anita. Tenemos a Brenda Clarinete. Raquel. Esa Raquel. Raquel. Tenemos lo que viene siendo a Silvia Trompeta. Sí, Silvia, si no me equivoco, y me voy a dejar mentir, ¿sí estuvo en el proyecto Soñado? Sí, Claudia también, una de ellas. Bueno, vamos a decirlo, si se puede. Eh, sabemos que, bueno, en su momento hubo bandas soñadoras, bandas tapatías, ¿hay más integrantes que se vienen con ustedes? Sí, algunas, pero, pues, ya ahora que estamos en ese nuevo proyecto, lo pasado, pasado, y el presente es lo que cuenta. Ah, no, claro, no, claro, digo, y hay que mencionarlo. De hecho, mi sección Brenda, que fue también una de las conquistadoras de los originales, ahorita es mi sección Brenda, toca saxo y con gas. Y está bien, porque yo me atrevo a preguntar esta parte, porque quienes tenemos un poquito de años, bueno, yo directamente no en la música como músico, sino como comunicador, cuando vemos que la banda se está armando y se está formando, y hay esas bases, esos metales, ciertas cosas sin nombre, es una bandota que dicen, tienen poco que acaban de regresar, pero es una agrupación para mí que ya es de años, o sea, es de años, y la gente que nos está viendo, que las quiera contratar para una boda 15 años, donde guste y mande, pues está la opción. ¿Qué manos faltó, muchachas, de las integrantes? Eli, otra de mis secciones, este, ¿quién más? Sandra, mi patrona. ¡Troponera! ¡Ay, ay, ay! ¡Mi patrona! ¡Si no! ¡Troponera de la banda! No hay cheque, no hay cheque, no hay cheque, no, no hay cheque. Alguien más de que también tiene muchos años ya de trayectoria, igual, pues, fundadora de la banda conquistadora, y otra vez, vuelve a ser la patrona, a Sancita. Otra vez regresa. Un saludo a Sandra, saludos. No, no les falta a nadie, muchachas, que se acuerden. Si no, no tenemos más del programa, porque también queremos mencionarles que así como nos decían, que viene el sexo débil, que también viene el sexo fuerte, viene una persona también a acompañarnos, a compartirnos también experiencias muy personales dentro del deporte, que es la lucha libre, y yo quiero que mi compa Armando lo presente, si es tan amable. También así. Oye, espérame, espérame, espérame. Vamos con un hombre así fuerte como yo. No, 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 diga las cosas. Yo, 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 yo. Bien sexy, ahora usted presente, con bombos y lo que es. Bueno, los bombos y las maracas. No, fíjense que tenemos un gran invitado, un gran luchador, del cual, pues, saben que aquí tenemos siempre grandes invitados, y aquí con todos ustedes, porque me dicen, más rápido, pues, él es nuestro amigo Joker. Adelante, amigo. ¡Sí! Ahora sí, que se ponga en medio, ahí con la orecita, ahí con ellas, yo me recuerdo para acá. Bienvenido. Acá, mira, a mí te imita. Un gusto, un gusto saludarlo, mire. Pásele este lado aquí en medio, ahí con la orecita. Ahí, ahí, por favor, para que... Bienvenido, más fuerte el aplauso para el buen Joker. ¡Púbico ahí, público conocedor! Ahora sí. ¿Preguntas? Vamos a compartir preguntas, ¿eh? Ahora sí, ya, ahorita les preguntamos la parte bonita, viendo la parte fuerte. Obviamente, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, un saludo para toda la gente que nos está viendo, y muchas gracias por la invitación. Oiga, Joker, y para usted, ¿qué es lo que lo orilló a formar parte de un deporte que en su momento la gente decía, es un deporte que, no, hombre, ni se pegan, ¿cómo no? ¡Cálate, mano! ¡Cálate! O sea, es un deporte que la verdad duele, duele cada golpe, y me ha tocado ver, obviamente, su participación dentro de la lucha. ¿Qué fue lo que lo orilló para formar parte de este deporte, que para mí es muy bonito, pero, pues, sí, es algo duro, ¿eh? Sí, mira, la lucha libre, a mí me ha gustado desde muy niño. Yo tengo recuerdos, pues, de cuando yo veía la lucha con mi abuelita. Sí. Ella falleció cuando yo tenía tres años, entonces, sí me acuerdo, pues, desde ese entonces me ha gustado este bonito deporte, y, pues, por razares del destino, me armé de valor, fui a entrenar, y aquí estoy ya después de 13 años como profesional. ¡Ea, nomás! ¡Aplausos! Oiga, experiencias. A ver, a usted, Armando, a usted, Armando. Obviamente que lo que quiero, este, comentarle, porque obviamente hay varias, ¿qué se puede decir? Como marcas de la lucha libre, porque está la CML y está otra, ¿no? Otra empresa. Empresas, algo así. Son las únicas dos empresas que hay. ¿En cuál es la que perteneces? Al Consejo Mundial de Lucha Libre. ¡No más! ¡A la mera, a la mera, a la mera! Para que la gente también sepa dónde pertenece, ¿ah? Y, por ejemplo, ahorita, ¿dónde es, bueno, actualmente hay presentaciones con, aquí en Guadalajara? Sí, así es, en la Arena Coliseo de Guadalajara, todos los martes de Glamour, en punto de las 9 de la noche. También acabamos de partir a la Arena Coliseo de Ciudad de México, también ya fuimos a la Arena Puebla, a la Arena Querétaro, y ya hace unos años fuimos a la Arena México, esperamos en Dios y se nos dio otra pronta oportunidad. Muy bien, oye, así como comentaba ahorita mi compañero Gisus, que los golpes son de verdad, no son así de meditita. No, no, y ahora estamos a ver, ahora estamos a ver, ahora estamos a ver. Apenas que te iba a decir que le demostraras a ver si son. Bueno, hacemos una cosa, que nos dé una demostración y nos agarre. Es que todo, no me dejaste, no me dejaste terminar, luego lo te apuntaste, ahora para que se te quite, sí, lo vamos a ver. Yo ni siquiera, o sea, le iba a preguntar que por qué se arriesgó, por qué se animó a ser luchador, o sea, de saber que sí son de verdad los golpes. Sí, ya he tenido varias lesiones, pues, a lo que va de tres años de carrera, y claro, sí nos pegamos con todo. A toda la gente que tenga esa pequeña duda, los invitamos a que se den cita a cualquier Arena de Lucha Libre, en especial a la Arena Coliseo de Guadalajara. No, 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 déjenles explico, déjenles explico, ¿no? O sea, si yo tengo pelo en pecho, ¿me duele menos? No, es igual. Te van a jalar así. Te duele más. No, es que, ¿cómo se le llama? Es raquetazo el que le pegan así. Sí, es conocido como raquetazo, como perrotazo también. Ay, ay, ay. Ya lo quieres sentir, es que le gusta que le peguen. No, 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 es que ahí le va, ahí le va a yo querer. Quien me decía era Armando, no, no duele, no, si duele Armando, no, que a mí que me peguen al rato y que no sé qué. Me traje aquí una esponja. Oiga, ahí va a dar a que nos dé una demostración y nos agarre a, 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 ¿eh? Una demostración. No, sí, también. Oye, es que Gistus está más acolchonadita. Ay, sí, ay, aguanten, pues, no, sí, écheme uno, a ver. Écheme uno. Pero, este, a ver, lo que ustedes van a ver, no es, este, no es de mentiritas, es totalmente de verdad. A ver, ahí va. Duele igual en cualquiera, dos partes. No, igual dele chidote, no pasa nada, acabo. Acabo, dele, Quítate el micrófono. A ver. Por eso lo tengo aquí, para que no me duela. A ver, primero, así como que una llave, así, sencillita. No, pero, nada más en la cara no, porque es lo que, así. Ya se pegó acá en la mesa. Tipo baile, tipo baile. Ahorita voy a meter a Balú, para que le den un raquetazo también. No, no, si me dijeron que estaba colchonadito Balú, dice. Buenas noches, bienvenido, ahí va, eh. A ver, échale. Yo voy a ir al baño, ahorita vení. ya se, ya se emocionó, ya se emocionó, Jesús, échale. ¡Ay! No, no, a ver, venga, Armando, venga. Venga, Armando, venga, venga. Armando, Armando, así, así vale, así vale, venga, venga, Armando. Espérenme, voy a trazar un poquito por este lado. ¿Ya está en rojo, Armando? Así, atíndele, usted dice. Ay, 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 ay. Ay, ay, Yo sí estoy descolchonada, pero son prótesis. ¿Qué se le regrese? ¿Se puede? A ver, que se le regrese, dice. No, 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 No le saque, no. Es que duele la mano también. O sea, no más es de que, ay, te duele a ti. Mi respeto, ¿eh? Ay, ay, ay. Ya no me vas a pegar. Miren, aquí estamos viendo imágenes, miren. Estamos viendo, a verlo. Eso fue el día de ayer, en la Arena Coliseo. Obviamente esto está ubicado, ¿en dónde, mi estimado Balú? Está aquí en Guadalajara, ¿no? En el número 67. ¿Nosenta y siete? A dos cuadras de ahí de la calzada. Así es. Ahí vamos a ver las imágenes, realmente, obviamente, de este deporte, que pues yo no personal, mis respetos. Mira, ahí estamos viendo, a ver, váyanos describiendo ahí, ahí contra quién luchó, qué fue lo que pasó. Bueno, ahí fue una presentación, como lo mencionas, el día de ayer, estábamos en la misma esquina, Misterioso Junior, Dragón Rojo Junior, Bestia Negra, y su servidor Joker, en contra de una facción, que viene siendo las cosas muy bien, que son los depredadores. Estaba Magia Blanca, Rugido, Diamond, y Magnus. Oye, mi estimado Joker, ahorita que estás mencionando, eso estuvo, ahí viene siendo que, ¿3 de 3? No, ahí eran relevos atómicos, éramos 4 en contra 4. Órale. Sí. ¿Qué tal las voladoras? No, pues huelen, son muchas, pues son unas patadas muy letales. Eso, como ahí estamos viendo esa parte, Joker, que al aventarse la tercera cuerda, tener cuidado, sí, tener mucha precaución, pero si de repente, el contrincante, se llega a mover, puede ser una lesión muy grave, Claro, sí, puede ser una lesión, demasiado. Ahí estamos viendo cómo está sufriendo, ¿eh? Sí, de hecho, ahí va otra vez el mortal, y pues es muy importante, pues, el saber cómo ejecutarlo, hay que estar preparado para caerle al rival, y hay que estar preparado para caerle al suelo, porque también hay ocasiones en las que no se le llega. Ahí va, mire. ¡Ay, ay, ay! Por la chingada. Y eso es, pues lo letal, ese movimiento se llama pecho con pecho. Y sí, hay que tener mucha precaución. Ah, perdón, no, 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 vamos. Oye, Joker, ahorita checando esa pelea, también cuántas peleas, bueno, sí, diez, ¿no? ¿Has estado también con, te han retado más bien para cabellera? Sí, he estado, pues, en varias luchas en jaula, en varias luchas en mano a mano, en parejas, todas en cabelleras, y pues nada más una vez me han, me han rapado, las demás he salido con la victoria. ¿Y alguna vez, eh, el, el, el personaje se pensó en máscara, o desde siempre fue con maquillaje? Este personaje de Joker desde siempre fue con maquillaje, yo antes era luchador enmascarado, en una lucha en jaula fue donde perdí mi máscara, y de ahí en adelante nació Joker. ¿Se puede saber quién era? Claro que sí, me llamaba In Memoriam. In Memoriam. ¿Y por qué el nuevo nombre? Eh, porque pues quise renovar, no me quise como que quedar, este, estancado, aparte el maquillaje lo adopté como alguna otra, pues no, no máscara, pero sí algo como que me saque más personalidad. Hay que, hay que tener una estatura, eh, mínima para formar parte ya de, de, porque digo, sabemos que hay también, eh, ¿cómo se le puede? Los minis. Minis, y obviamente, pues ya no, como. Sí, hay luchadores minis, hay luchadores micros, ahorita ya, y pues es lo del, la lucha libre, pues es la estatura media, no hay como que alguna estatura ya para pertenecer, no. Oiga, viene la parte buena. No, una pregunta más. Oye, mi estimado Joker, y por ejemplo, pues obviamente está sudando, el maquillaje es muy especial para que no suceda eso, que se empiece a despintar. Sí, pero de todos modos, ya con las acciones arriba del cuadrilátero, sí se empieza a caer un poco el maquillaje. Ok, adelante, y eso. No, yo, bueno, eso a mí sí me interesa mucho para, después de recibir este cariñito que me acaba de hacer Joker, quiero saber si, si, si un luchador. Oye, cariño, gana bien, gana bien, gana bien para poder meter el luchador. Recibimos los dos. No arde más gacho. Mira, ya ganaste más tú. Ya, ya. Pero no, si, la neta no me dolió, no, sí me dolió, sí me dolió, sí, porque si no, no, sí me dolió, sí me dolió. Sí, 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 otro. Oye, arma. si aguanta otro. No, con una pregunta primero, si gana buen dinero uno, sí, pues es como todo deportista profesional, obviamente, hay deportes en los que se gana muchísimo mejor, pero pues también estamos esforzándonos por conseguir todavía un poco más. ¿Vale la pena el golpe, dice Gisoo? Uh, claro que sí, vale la pena hasta irte sin comer, entrenar y todo eso. ¿Yo? Es lo que vale la pena. ¿Quién dice que me parezco la roca? No, no, yo estoy grandote, nomás que soy de zapatos, traje los zapatos profundos ahora, pero sí, sí estoy alto, sí. ¿Cuánto mide Joker, perdón? Uno a setenta. Ahí está, estamos del huelo casi. Estamos al pelo. Le gano por seis centímetros. No, y también me traje los zapatos a un doceo. Oye, hace ratito Armando preguntaba que si las voladoras que si dolían, o sea, no tuviste con el golpe, todavía quieres. Una voladora. Una voladora. ¿Sabes qué pasa? Es que ahorita viendo las imágenes que estaban pasando, me ha tocado checar que si no vas bien, te atoras en una cuerda y pelas. Pero bueno. Pero te tiene que estar esperando el que está abajo, ¿no? Ah, sí, sí, o sea, de todas maneras, se presta, se presta, se presta. Es que en realidad no es de que nos tengan que estar esperando. Exactamente. Ahí el objetivo es de agarrarlo descuidado y caerle ahora sí con todo, ya sea tope, espaldazo, pecho con pecho, como fue lo que ejecuté el día de ayer. Sí, es cierto, también se quitan, también se quitan. ¿Van a dar al público? Sí, se ha dado el caso de que se quita el elemento y pues el otro. ¿De ir a los muchachos? No, hay que hacer que también se quitan. El alcillazo. Oiga, pues, la verdad estamos. Hay que hacer un video. Es más, lo comprometemos de una vez. ¿Se anima o no? Y obviamente, Banda Conquistadoras, acá está Sandra y está Jorge, quienes están obviamente al frente del proyecto y obviamente que más adelante vamos a ver, van a grabar su material, se va a hacer video. ¿Acepta la invitación? Para que forme parte de la historia. Claro que sí, yo encantado de la vida. Pero para ser regalada, le pegan a él. A ver, fíjense, pongan atención lo que dice Lili. Vas a ser el protagonista, por el cual los vamos a pelear todas. Muchas gracias. Si lo vamos a golpear todas. No, con volador. Todas nos vamos a enfrentar una voladora, y a todas nos vas a cachar, ¿eh? Ahorita nos va a dar unas clases, yo sí quiero aprender algo de esto, por si le de mañana, este, ya la locución está escasa, pues meterme a pegarle. Oigan, hay que leer, tenemos saluditos, el público. Yo tengo, Erika Plasencia dice, buenas noches hermosas, saludos para ti, también para Rosy Ríos, que nos están escuchando por allá, viendo por Tlajomulco. Jorge Carranza dice, saludos, buenas noches, Mapat Arteaga, saludos ahora, y a todos los invitados, y a poner nervioso a Gisus y Armando. ¿Por qué se ponen nerviosos, cuando se ven? A mí no me pusieron nerviosos. No, te pusieron un manotazo. Me pusieron un raquetazo, un raquetazo. María Gochet dice, sin miedo al éxito, Laura. ¿Quién es Laura? Ay, a mi mamá. Ay, saludos. A ver, a ver, mándale, mándale un saludote, algo que le quiera decir de su ronco pecho, a ver, a su madre. No, pues saludos, saludos a mi mamá. ¿A cuál cámara, Balú? Ahí está, ahí está, Ah, no me sirven tanto. Sí. Saludos a mi mamá. Y a mi mamá y a toda mi familia, si me están viendo, saludos. Sí, sí te están viendo. Y Carolina Peje dice, saludos a todos. Ah, sí, es tu bebé. Bueno, los que tienes tú. Mi bebé. Mi bebé de 18 años. Saludos, mi amor. Gracias por estar con nosotros siempre. Fíjense que yo lo personal, yo tuve la oportunidad de conocer a Sandra, a Lili, a usted también, pues luchando cuando todavía en su momento, quizás no había una bendición, de promedio, y veía pues cómo, cómo es la ilusión, ¿no? De formar un hogar, pero también no dejar un sueño. Y yo pienso que para poder crecer, es muy importante, no solamente el apoyo del público, sino que también el de la familia, porque sin la familia, no se logran muchos sueños, ¿eh? Un aplauso para toda la familia. El apoyo, el apoyo, el apoyo, el apoyo, y acá Jorge. Dice, dice Carolina, suerte, ma. Gracias, mi amor, gracias. Saludos para ustedes, que mis hijos, que son mi fuerza, mi motor, y a mi esposo también, que es una persona. Pues no que eras ni soltera, o que la canción. Desde siempre, tuve la oportunidad de conocerla, y de hecho también, a su esposo, le mando un saludo muy especial, porque delante de él, me tiraban carrilla, pues jugando, y me decía, su esposo decía, síguele, síguele, síguele el rollo, muy buena persona el señor, la verdad, mi respeto. Ya sabe cómo soy. Entonces yo le dije, ¿te quieres casar? ¿Seguro? Bueno, entonces. A Torele. no, ya sabía lo que se tenía, entonces. ¿Tienes tus saludos? rápidamente dice por acá, ¿qué? Donaldo Lizaola, dice, saludos chiquis, ah, saludos chiquis conquistadoras, creo que sí lo conocen a él. Donaldo. Sí, un saludo a este acordeonero de la agrupación Innombrables, Tierraño Innombrables. Saludos para Jorge, Jorjito. Para Ricardo, buenos elementos de este grupo. Ya, pues saludos para ellos, Lore Cruz, también saludotes, Anita Durán dice, muy buenas noches, Jesus, Sobrecita y el señor Armando, ya lo dijimos, Cristema Ortiz, saludos, estaba desde las ocho esperando el programa. Sí, ya sé, es que Manu, Manu dijo que nos separábamos poquito porque usted se nada y luego ya nos esperamos conectar. Se tardó, Jesus, en maquillaje. Me tardé en maquillaje para que no me brillara la frentota. Oiga, Alberto Lotlán dice, saludos a todos, saludos Alberto Lotlán, Héctor Juárez, Buenas noches, ya listo para ver la original banda El Mexicano. Híjole, ahorita vamos a dar boletos, señores. Dice Casimiro, en las fiestas de octubre. también va a ir a verlos, va a ir a ver al otro mexicano. Ajá. Entonces, bueno, saludos para mi jefa, dice Jorge RL, ¿usted lo conoce? No. No es hijo de ustedes. Es hijo de Sandra, Jorjito. ¿Es hijo de Sandra? ¿Ah, sí? Jorge RL. Lo bueno que todos están conectados, todos están conectados. Él es el requintero de los innombrables. Todos ellos han crecido junto con los otros en la música y es un privilegio verlos crecer y a la vez que se hayan hecho músicos es... Es una bendición, pero también es un susto para ustedes porque ahora sí van a pagar lo que ustedes hacían. Es correcto. ¿Sí o no? Siempre me he portado bien, ¿qué me conoces? No, no, sí, yo sé que sí, pero me refiero el que lleguen tarde. Aguas, 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 que se... Ándale. ¡Auxilio! Se nos está decayendo el estudio, perdón. No, sí, es un orgullo ver a los chavitos que crecieron ahí dentro de la... Nacieron, crecieron ahí dentro de la agrupación en aquellos años y ahorita ya los veo unos grandes y ver los que se han hecho músicos, varios de nuestros hijos. Eso es... ¡Desapaga! Oye, yo le quiero pedir un poquito aquí a la vocalista que nos cante un pasito y una canción para que a ustedes se le desinflame su pechito y también a... Su pechito. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Anda gusto! Sí, ya no, está así, ya no quiere ni que la... Oigan, por supuesto que sí vamos a invitarle a que nos cante algo, no sin antes darle las gracias a nuestros amigos de Mariscos Tanilo e Hijos por la oportunidad de hacer equipo con este gran proyecto que es Pago en Línea. Gracias, muchísimas gracias y obviamente reiterarles que hay muchísimas promociones que disfrutar. Ellos están ubicados en la colonia Santa Cecilia en lo que viene siendo calle Joaquín. Joaquín Amaro 2251 sin más no recuerdo, pero exactamente ahí están. Un salón de paraíso muy especiales. Joaquín Amaro. Y ahí está, mire, vemos obviamente... Ahí está lo delicioso que se puede comer. Vean nada más, muchachas. Vean nada más. Y también yo los quiero invitar, muchachas, si alguna vez le quieren enviar rosas, flores a su marido cuando llegan tarde para contentarlo. A ver, aquí también. Florerías Lupita tiene el arreglo que ustedes necesitan para la ocasión también que lo necesitan. Ellos están en Sierra Madre 208 y les va a encantar los arreglos que tienen ahí. Así que si una vez lo hacen enojar, vayan a Florería Lupita, le llevan su arreglito y con eso lo van a contentar. ¿Sale? Oiga, de verdad, a ver, vamos a hacer una pregunta. Ahorita que tenemos la presencia de los caballeros, tres caballeros y como cinco damas, por ejemplo, a Joker, le gustan, le gusta, a Joker en lo personal, él como caballero, ¿le gusta que una mujer le regale flores? ¿O nunca ha sentido esa sensación? ¿Se le hace como que no, hombre, a mí regálme otra cosa, regálme, no sé, un carro o algo en vez de unas flores? No, pues fíjate que entonces eres de mis gustos, también me gusta un carro. ¿Nunca te han regalado flores, rosas? Pues así como tal, flores, pues no, pero sí han tenido detalles y pues sí hacen sentir bien a uno también. Oye, cuando estás ahí en el cuadrilátero ¿no te han aventado chones, brasier, si toda la cosa? Uy, hasta eso que todavía no se da el caso, no. Dice no porque si voy vestido. ¿No? No, 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 y aparte no está permitido arrojar objetos al cuadrilátero. Eso ya es parte de una sanción porque pueden servir como como arma con el brasier y todo, ¿verdad? Sí, y luego se va con lo más extremo, qué imaginación no tiene, abresita. Salió más ruda. Sí, y por acá como ustedes muchachas les gusta que les regalen flores, digo, uno tiene como creencia como caballero de que, ay, es que la mujer con flores ya está chida. No, a veces no es cierto, no les agradan o sí. A mí sí. A mí me fascina las flores. Y mi esposo lo sabe. Casa mejor que flores. Sí, y allá a usted. A mí me gusta mucho que me regalen flores. ¿Y a usted? Muchísimo, en especial los girasoles. Bueno, sí, las rosas amarillas o las azules. Ese sí. ¿Y a ti? Girasoles. Fíjate, es que existen los girasoles, los claveles, las rosas, infinidad, infinidad. Para lo que quieran, van, visitan ahí en Sierra Madre 208 y ahí va a haber gran variedad para que ustedes escojan el regalito. Bueno, ahorita antes de irnos a cantar, rápidamente, vamos a irnos como dice por acá, dice Laura Lena Juárez Razo y saludos a Jesus, a Aurecita Armando, ya los estamos esperando, gracias, saludotes. Dice por acá una vez más, Jorge Rey le dice, mándame un saludo, jefa. No, allá está la jefa. No quiere, es más, déjeme ir hasta allá para que mande el saludo a ella porque ella no quiere salir a cuadro, déjeme ir hasta allá. A ver, te va a mandar un saludo a su bebé. Ahí la van a escuchar. A ver. Un saludo a Jorge Rey Rosas. Eso. ¿Quién es quién? Mi hijo. Aquí está, ahí está diciendo, mire. Ahí está, bien atento. Anda, me lo puso, ya se me movió. Aquí está, ahí está, porque no es mentira. Bueno, muchachos, pues, tenemos, ¿qué más? Aquí dice, dice, perdón, Mapat Arteaga, dice, lo bueno que el golpe fue en el pecho y no en la cabeza, sino imagínate. Uy, pobre Armando, le tomo del sombrero. A mí ya no hay cabello, tengo, no me tomo mañana. Tere García dice, saludos. Quiero darle un saludo en especial, todo el equipo de banda conquistadoras al maestro Hermes. Ah, cómo no, saludos a ustedes. Es maestro, director, y la verdad, perdón, Hermes. Hermes, ¿qué? Ah, exintegrante de la dominante banda El Cerrito, saludos, Hermes, oye. Con razón te ha sonado el nombre. Sí, con razón, pues claro. Y el seguidor de la banda El Cerrito. Al ratito nos vamos a ir a Cocula, porque ya va a estar la dominante banda El Cerrito. ¿Y la vecina? Yo me fui el domingo con el tributo, la verdad, de lujo, más de dos mil quinientas personas. ¡Ups! En punto de las doce de la noche que estuvieron de lujo, la verdad. Sí, al rato y nos vemos con la dominante en Cocula. Eso. Ok, pues saludos para ellos. Y ahora sí, señoras y señores, llegó el momento de que nos delinten con una canción. Mi compañero Balú, producción expositivo, tiene más de tres mil punto catorce, dieciséis millones de canciones listas para que usted escoja la que guste y obviamente poderla poner como karaoke, aunque sea la mitad de una. ¿Cuál canción le gusta cantar más? De Jenny Rivera no saque ninguna, por favor. No, entonces no, deja. ¡Uuuh! ¡Deja de borrarla! ¡Deja de borrarla! ¡Deja de borrarla! El micro. ¿Cuál? El micro. Ah, perdón, perdón. Canto de todo igual, vamos con una rancherita, por favor, del señor Juan Gabriel. ¿Cuál, cómo se llama esa? Hay muchas. La de probablemente ya. Ay, juelas hasta acá. ¿Me gustas mucho? Vamos con esa rancherita de Juan Gabriel, ajá. Esos están parqueaban los ojos. No, es que también me gustan mucho, también es de Juan Gabriel. Es que, ¿sabes qué? Como que me gusta cantar más como contra los hombres, contra ellos. hombre! ¡No, no! Contra marra, marraquetazos, dice. Lástima que me ha venido una luchadora para que también le arreglen un poquito, este, no sé. O sea, no sé, el chongo algo ahí. Es que sí, fíjense que, ¿por qué son así con nosotros las mujeres? ¿Por qué nos hacen sufrir tanto? No lloren tanto. Se da. Ay, se hacen las víctimas. Si les gusta que les dé uno de cachetadas y todo. Queda comprobado, fíjate, queda comprobado que a los hombres no les gusta que los traten bien. Entre más mal los trates, entre más los engañes, entre más lesbias la cara de guac, más ahí están de ahí. Oye, pero por ejemplo, ya dije. Por ejemplo, a ver, a Lili dice, ¿por qué crees que se fue ahí al rincón el señor? Compañeros. Él no dice nada. Mientras va, ahorita nos busca la pista para la canción. Oye, ¿estamos listos? En lo que la buscamos, tengo una porca, nos dice, ¿dónde? Donaldo Lizaola dice, acá andamos los innombrables de Guadalajara cenando en las quesadillas. Saludos a mi patrón, Jorge y a Sandra. Saludotes. Jorge Fabián Rosas Carrillo dice, saludos a los innombrables y a las conquistadoras de su manager. Saludotes también a Jorge Fabián Rosas. Saludotes, obviamente, Cruz Edgar. Saludos, saludos para usted, Héctor Martínez Mosqueda. Saludos desde Jocotepec a la gente de Jocotepec. Saludos a las nieves de Jocotepec. Gracias, Donaldo Lizal, dice saludos al patrón, ya nos saludamos. Anita Durán, saludos de Tlajomulco, un abrazo para usted. María Chávez, buenas noches, muchachos, aquí andamos, gracias. Bueno, también de la página de la banda conquistadora también nos saludan, dicen saludos chicos innombrables, bueno, se los mandan a ellos. Rápidamente, Héctor Juárez, cortesías para el mejor grupo bohemio de Hidrocálido, Los Acosta, ahorita vamos a decirles a que como el YouTube nos falló, vamos a traer pues el mariachi. En vivo, sí, yo tengo saludos, dice Elba Torres, saludos a todos. Elba, queremos mandarle también un saludo a Elba porque hace como cuatro días falleció su hermana, entonces te mandamos un abrazo, te queremos mucho, toda la familia de aquí de Fago, ella siempre nos está viendo, entonces le mandamos un abrazo a Elba. Elba Torres hasta Tlajomulco. Muchísimas gracias, por vernos, perdón Armando, dígame. No, que ya estamos listos. Ya estamos listos. Perfecto. Señoras y señores, en este momento banda conquistadoras. ¿No es esa? ¿No es esa? ¿No es esa? Es la de se me olvidó, ¿no? Oye, mientras. Se me olvidó otra vez. ¿Más tranquis? Ok. Oye, yo hice una pregunta, ¿después de cuántos minutos se quita el dolor? O igual me puedo aventar un pedacito de una capela. Sí. Adelante, adelante. Viene. Estamos en vivo, recuerden que estamos en vivo, ahorita estamos. Igual no tenía nada preparado, espero y les guste. Ahí va. ¡Ay! Chiquitito. Lo tiene, chiquito. Probablemente ya. De mí te has olvidado y mientras tanto yo te seguiré esperando. No me he querido ir para ver si algún día que tú quieras volver me encuentre todavía. Por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que ya habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. que solo yo te quise. ¡Ay, ay, ay! Chiquitito. Como dice mi compañera, lo tienes. Así es. Malas, malas son más agresivas que Pepito el de los cuentos, ¿eh? Por eso aún estoy en el lugar de siempre. En la misma ciudad y con la misma gente para que tú al volver no encuentres nada extraño y sea como ayer y nunca más dejarnos. Probablemente estoy pidiendo demasiado. Se me olvidaba que habíamos terminado, que nunca volverás, que nunca me quisiste. Se me olvidó otra vez. que solo yo que solo yo te quise. ¡Ea! Gracias. Banda conquistadoras, obviamente, haciendo totalmente el concepto diferente. Gracias por prestarse a las locuras de Balú. Balú fue el que dijo, no, que cante con mariachi, pues qué, ¿verdad? Oigan, pues gracias, ¿eh? Vivo para acá, saludito, dice Elizabeth Cobarrubias, dice saludos para Lili, la tuba mejor. Gracias. La tubera de Guadalajara, la número uno. Ah, ¿no será su tío? ¿Quién es? Ella es una de mis amigas, también excompañera de otra agrupación. Saludos, Claudia, te quiero mucho. Saludos. Te dice por acá, Jorge Fabián Rosas Carrillo, saludos a los innombrables de Guadalajara. Y dice por acá, Jorge R. Le dice, y mi jefa, si no sale, no hay like. Ándele. A ver, que tiene que salir de su mamá para que nos suba el rating un poquito porque andamos escasos de deditos gorditos. Que pasen a saludarnos. Sí, 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 Que pasen a saludarnos. A ver, no sé qué diga, a ver, qué diga. Pase, que pase. A ver, ahí con la mano directamente, a ver. Ahí está. Ahora sí. No, ahí está, ahí está. A ver, algo que le quiera decir a su familia, a su hijo principalmente. Gracias por todo el apoyo que nos están brindando, este, a toda la familia de cada una de nosotras, a nuestro maestro, Hermes, en especial, que nos está apoyando y que pronto les presentaremos nuestro material y gracias al señor Gisus Méndez, aunque esté chiquito, pero es un señor. A todo el equipo de Fago, Fago Eventos, Omar García, a toda su familia, a Valú, obviamente, a Armando, a Burecita, que también, pues, ahora sí que todos somos un equipo y yo siempre he dicho, no, si no nos apoyamos ahorita, que se necesita, ¿ya para qué? cuando ya pasó, ¿no? Entonces, yo creo que hay que seguir echando ganas. Sandra, ¿cuántos años ya en la música? Yo tenía retirada 11 años y llegamos con pasos firmes y con todo, haciendo refuego, otro concepto, y esperemos sea del agrado de todos y no defraudar a nadie. Nosotros, hace rato, mandaron decir que les gustó nuestras respuestas de las chicas. Sí, no vamos a decir que son solteras ni nada, no, nosotros no vendemos ni imagen, ni mentiras, ni nada. Nosotros venimos a ofrecerles una trayectoria y venimos a cerrar el juego en la música. Haz lo que venimos. ¡Bien! Bueno, tenemos por acá. Oye, ¿y si se notó el rating, teníamos 10 mil y cuando entró ir a 25 mil personas? Rápidamente. Rápido subió. Compañero, que le diga, dale like. Ahora sí. Dígale que comparta, que compartan también para que más personas nos alcancen a ver y manden sus saludos, Sandra, dígale, dígale, Sandra. Ahora sí, ya Jorge, ya darle like. Ya puedes dar. Y este, también quiero agradecer a la familia Bustamante que nos están apoyando, la gente de Milwaukee que ha estado mandando saludos y a toda la gente de la Echeverría que hemos tenido muy buenas. La 5 de mayo también. Ah, sí, a los de la primero y 5 de mayo. Ahí hay la gente que hay por la calle 22 de la Echeverría. Dice por acá, dice Pitufo Arana, dice, hola, hola, muy buenas noches, amigos de Fago, les mando un saludo desde Tonalá, Jalisco, su amigo Pitufo Arana, felicidades a esa bonita banda. Eso. Ay, 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 eh. Dice Omarín Marín, saludos a todos de parte del grupo norteño La Dinastía Marín. Saludos para ustedes. Jorge R. 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 Dice, saludos a mi tía Laura, clarinete, ¿no? Si traes porra, ¿eh? Traes tu porra, de veras. Algo que les quiero decir. No, no, y aquí hay otro para que la gente dice, por acá dice, Jorge R. L. Dice que sí es soltera. Oh, no sé quién es. Sí. Sí sabe. Dice que eres su tía, pues ya te adoptó. Dice Mapat, ahora, dile, saludo, sobrino, ni modo. Y Chuy Peña dice, saludos y que tengan mucha suerte. Gracias. Gracias. Por acá, Hermes Mestas dice, no le gustan las mujeres, al compa rica, dice que no le gustan. Marlene Navarro dice, un saludo para Laura, Yesenia Navarro, Goche, clarinetera, para la banda Conquistadoras, mucho éxito. Jorge Fabián Rosas Carrillo dice, saludos a la 180. Oiga, de veras, a la 180, saludotes. Allá Tlajomulco, uno muy especial para ellos, que, bueno, cuando yo tuve la oportunidad de ir para allá, atención, bien chidota, Ricardo Rosas dice, ¿qué pasó, maestro? Bueno, ah, no sé, pues otra cosa, ven acá. Que más rápidamente, María Chávez, denle con todo. Uh, estos son de cuando me dieron golpes, están regresando. ¿Quieren más? ¿Quieres más? No, 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 ya, ya, ya. Ahora mejor en las pompas. Dice, dice por acá, Ervin Gómez, dice, aquí está, mire, saludos a Joker. Saludos, sirven, todos los que nos están viendo. Oye, que haga la invitación para que, para que vayan a verlo ahí los martes, los martes de glamour. Sí, claro que sí, pues a toda la gente que nos está viendo y todos los que están reportando con los saludos, les hacemos una atenta invitación para que se den cita todos los martes en punto de las nueve de la noche en la Arena Coliseo de Guadalajara. Me darán un número sesenta y siete a una cuadra y media de la Calzada Independencia en un lugar muy tranquilo de aquí de Guadalajara, la zona de San Juan de Dios. Muy tranquilo. Otro saludo rápidamente, dice Araceli Carrillo, saludos a Jorge. Ah, sí, ahorita, ahorita vamos a cerrar con broche de oro. ¿Ya viene una luchadora en camino? ¿Se le dejó la sincara? Dice para acá, Araceli Carrillo, saludos a Jorge y a Sandra, Jorge, Rele, Ricardo, Rosas, besos y adelante. Marisa, Lopgon, saludos chicas, me encantaron sus respuestas. Chely López Martínez, me encantaría que volviera el grupo Liberación, fue un gran evento, ok, Carolina, Arisa, saludos, Jorge Fabián Rosa, una vez más saludos, por acá, ¿quién más tenemos? De los de abajo, Cruz Edgar, saludos para Joker, y a ver cuándo me invita a practicar lucha. No, hombre, pues, para que le dé un raquetazo. Saludos, saludos Cruz Edgar, y pues, sí, claro, Oscar Guijarro, amigo, un saludo, este, sí, claro, la invitación también está hecha, a que si quieren practicar lucha libre, se acerquen al gimnasio de la Arena Coliseo de Guadalajara, de lunes a viernes, hay entrenamiento para que empiecen, como todo luchador, este, formado en la Arena Coliseo, con las bases que es la lucha olímpica. Así es, oigan, muchachos, y qué les parece si nos vamos a un comercial, por ahí no sé si tenga Balú la invitación para el evento de los Acosta, la tendrá por ahí, porque al finalizar, qué les parece si regalamos un par y un par, un par y un par, sí, bueno, un par, un par y un par, son tres, Pelillos, Acosta, y ADZ. Ok, pongan mucha atención, vamos con esto, ahorita regresamos, recuerden que estamos completamente en vivo, ¿en dónde, muchachos? En Fago, en línea, vámonos, y Bogambilesio Center. Fago Eventos presenta, y la sonora dinamita en tributo, un bailazo que no te puedes perder, porque está de regreso el escenario 360 grados, contra el dragón. Preventa solo trescientos en ticketnet.com.mx, gotas los potrillos, florevías, lupitas, y taquillas del Bogambilias. Y mi corazón. Para más informes y reservaciones al 33, 34, 74, 45, 05. Voy a pintar mi corazón. Sábado 12 de noviembre, nos vemos en Bogambilias Show Center. El sábado 5 de noviembre, en los campos deportivos ADZ, de Salat y Tanto Nalá, bailaremos de caballito toda la noche, con el caballito P, con los expoentes más grandes de la 3-1 banda, una descarga de emociones en cada éxito de los romperécords de taquilla, mi banda el mexicano de Germán Román. Felices matrimonios, mi banda el mexicano de Germán Román. La boda, la boda, la boda. ¡Apárate más los padres de la tecno-banda! ¡Vaqueros musical! La boda se hace encendida, yo me beberé una fría. Una metralla de éxitos con la internacional. ¡A la banda ráfaga! ¡Santa no la nada! ¡Porque el ranchero le llevo sin el nada! ¡El rey de reyes! ¡Banda R15! ¡Se del corita con sabes! ¿Por qué será que a las mujeres les gusta tanto? ¡Aclosión especial de la única banda Zarafé! ¡Y para que el baile a marre! ¡Anda Viento Negro! ¡Y la explosión musical M16! ¡Los dos más grandes en el caballito Fé! ¡Número interespecial 200, normal 200! ¡50 y en taquilla, poco más! ¡Boletos en ticketnet.com.mx! ¡Y botas los potrillos! ¡En Salatitán, campos deportivos ADZ con Elias y Belén! ¡Y en papelería Leslie en la plaza principal! ¡Panamás informes, boletos y reservaciones al 3326-1329-02! ¡En Caballito Fé! ¡En los campos deportivos ADZ! ¡Y velo al máximo! ¡Listo! ¡Ya estamos de regreso! ¡Aplausos! ¡Ahí vimos! ¡Vimos los eventos que tenemos próximamente! El Caballito Fé en los campos ADZ y el próximo 12 en Bugambilla Show Center con los Acosta, Viento y Sol y el Tributo de la Zona Dinamita. Yo voy a regalar un pase doble para Bugambillas, para los Acosta, así que estén... ¿En cuánto tiempo? ¿Ya? ¿Ahorita? Ahorita lo... ¡Ahí está! ¡Y una vez no voy! ¡Que empiece Armando! ¡Ahí en pantalla! ¡Sí, pantalla, pantalla! Tenemos en la pantalla el próximo evento, 19 de noviembre con la Banda Pelillos, 35 aniversario, y la verdad, vamos a festejarlo con ellos, porque no es fácil también llegar a tantos años con gran trayectoria. Así que para la Banda Pelillos, un pase doble, fácil y sencillo, nada más que me digan, en la página de Fago Eventos, página Fago Eventos, que me digan, fácil y sencillo, dos nombres de los cinco integrantes, de los cinco invitados, dos nombres nada más que me pongan ahí, y ya tienen su pase doble. Ahí es, está fácil y rápido. Son cinco nombres y dos nombres nada más que me pongan, tienen su pase doble. ¿Pero cómo? ¿De quién? De los cinco invitados. De los cinco invitados. Que nos digan los nombres. Dos nombres. Dos nombres. Cualquiera de los cinco. Nosotros no nos contamos. Los dijimos. Nada más de los invitados. Así de fácil, así de rico, ¿verdad? Así es. ¡A los Acosta! ¡A los Acosta! En un escenario de 360 grados, el próximo 12 de noviembre, por primera vez en Guadalajara, Los Acosta, y también Viento y Sol, y claro, la Sonora Dinamita, el tributo, y yo les voy a regalar un pase doble. Vamos a seguir con los invitados que tenemos aquí. Dos de ellas dijeron los años que tienen. Que me digan los años que dijeron de dos, que sí, no, no tuvieron empacho en decirlo, y se lleve el pase doble. Así. ¿De la edad? Sí, los años que tienen. Bien, la edad, ahí está, para Bugambilas, el 12 de noviembre para Los Acosta. Ok. Ahora, yo me voy a unir aquí con Joker, bien facilísimo. Yo tengo cortesías, va a ser dos pases dobles, ¿estamos de acuerdo? O uno. Un pase doble para los campos ADZ, ya vimos que va a ser el Caballito Fes, viene Banda del Mexicano, viene Banda R15, y más agrupaciones más que son en este proyecto. Dígame usted, rápidamente, dos elencos más de los que acabo de mencionar, y cómo se llama mi invitado que está aquí de este lado. Véale usted su imagen y ya. Dígame cómo se llama, pero no me diga el verdadero nombre. Joker. No, que no me diga. Ahí está, así era la temática. Ya le ayudó. Ahí está. Ya le ayudó. Vamos a ver aquí qué nos dice, dice por acá, rápidamente, dice Miguel Ángel Hernández García, dice Banda Conquistadoras y Joker y Laura. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, ahí está. ¿Ahora le puedes? Sí, sí, sí. Así de fase. La fase doble para la banda Pelillos. Dice por acá, dice Jarebri, dice Laura y Lili. Le faltó un integrante. Ah, eran dos, no, ya, 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 ya. Fijo, ok, dice por acá Héctor Martínez Mosqueda, dice 37 y 28. ¿Quién tiene 37? Es en la página de Bugambilas. Métase en la página de Bugambilas Show Center. Es en la página de Bugambilas donde tienen que contestar la edad de las muchachonas, de las jovenzuelas que tenemos aquí. Aquí tenemos en la página de Fago, dice Estela Hernández, Banda Conquistadoras y Joker, Luchador, quiero boletos para los Acosta, pero estamos, tiene que ser en la página de Fago Eventos. Mi estimadísima Esther, no, tiene que meterse en la otra página de Bugambilas Show Center. Lo que pasa es que aquí en la página de Bugambilas ya contestó Carolina PG, dice 37 y 28. Ahí está, ya. Pero, esa era. Esa era. Ok. Pero es hija de Ira. Fan, fan de la agrupación. Dios santo, ¿de quién? De esa, de los Acosta. ¿Usted conoce a los Acosta? No, yo no, ella sí. ¿Cómo? Pero si los Acosta son como de su época. O sea, de su época. Bueno, 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 pues qué tantos son, 25 años que tenga usted. Sí, sí. Claro, ¿no? ¿Qué edad tiene su hija? 18. No, es muy niña, para que ella le guste ser. Pero es la juventud. Es la juventud. Sí, entonces, ya tiene Carolina PG su pase doble para Bugambilas. ¡Bravo! ¡Ea! Y el del Caballito Fez, ¿quién se lo ganó tan o lo decimos? O ya no ha salido todavía, ¿verdad? O ya no lo decimos. No ha salido. No ha salido, ¿verdad? Dice por acá María Guillermina Frías González. Dice Banda Viento Negro, Banda El Mexicano y El Joker. ¿Es correcto? Sí. Sí, sí, sí. Es correcto. Sí, sí, sí. Correctísimo. Ahí está, ya. ¿Cómo se llama? ADZ. Nombre. Es María Guillermina Frías González. Es que, ahí está. Déjenme les decimos algo. Mira, ahorita, aquí vienen los mensajes y de repente dicen, no, es que yo lo dije primero. Aquí nos marca el tiempo. ¿Quién fue el que nos dice primero? Igual les tomamos captura también para que no haya la incomodidad de que, no, ¿por qué se lo dieron a él o algo? Aquí nos aparece de una forma y a ustedes les sale. María Guillermina Frías González. Ok. Frías González. Aquí tengo saludos. Janet Cisneros dice, traigan a Brindis por siempre también. ¿Cuándo viene Brindis? En febrero. En febrero. Por febrero. Por febrero. Estuvieron ya y, bueno, pues, viene uno. Para febrero. Oigan, muchachos, tenemos por ahí una invitación bien especial para todos ustedes, muchachas. Ojalá vamos a, este evento ya se había programado, pero a mí me ha gustado mucho verlas tomando en cuenta para que nos acompañaran. Viene Banda Agua de la Llave, viene Banda El Mexicano y otras agrupaciones más. Vamos a invitarlos para que vean este promo donde obviamente, bueno, pues, Fago Eventos está patrocinando y un servidor, Jesus Méndez, con su proyecto que se llama Audiovisual, Audiovisual Jesus Méndez, también estamos patrocinando. Ahorita vamos a ponérselos para que nos acompañen. Es un evento que, bueno, duró más de dos años detenido. Sí, por la pandemia. Y está bien loco esto, ¿saben por qué? Porque es, ¿quién? Usted conoce el Tapatío Tours. Claro. ¿Dónde está ubicado y cómo se hace el rollo? Pues mira, nosotros hemos salido desde la Rotonda de los Ilustres y vamos en dirección a la Arena Coliseo de la Jara. ¿En el Tapatío Tours? Sí, así es. ¡Qué chidote! Pues fíjense, así como ellos, la temática. Y van muy lejos, ¿eh? Hace muchísimo tiempo. Y está chido, ¿saben por qué? Casi una hora. Y esto es una boda que se puso, Armando. Una hora se avienta. No, están como ahí, ¿eh? Están bien en cerca, oiga. Pues fíjense que ahora, bueno, pues ya es el concepto, el concepto grupero. Saludos a nuestro gran amigo Memo Cos y a toda la gente de Conexión Grupera por tomarnos en cuenta para formar parte de este gran proyecto, donde obviamente, bueno, las agrupaciones son en dos días diferidos. Entonces, en un evento va el Agua de la Llave y otras agrupaciones. Y en el otro evento va a Banda del Mexicano. ¿Y qué les cuento más yo? Mejor vamos a ver este video y ahorita regresamos. Vamos a verlo. Vámonos. Después de tres años, la espera ha terminado. Y estamos de regreso. Más fuertes que nunca. Más fuertes que nunca. El Tour de Conexión Grupera. El Tour de Conexión Grupera. Totalmente renovado y recargado. Y tú quieres que estar ahí. Miércoles 5 de octubre. Llega la inolvidable. Esta vez, esta vez, esta vez es la última vez que te canto y te nombro esta vez. La inolvidable. Banda los Conexión Grupera. 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 Pequeño sueño con un, con ese tema que a todos, a todas nos agradaba. Entonces, ahí les va. Porque después de tu amor. Estoy nerviosa. A ver, vamos a ver, a ver, échale una porra, Joker, para que se anime. Ahí le va. Viene, 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 viene. Hay dos formas, una porra o un raquetazo. No, 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 ¿qué pasó? Bueno, entonces, a ver, ¿ah? ¿Sí o no? ¿Qué le ofrece? No, una porra. Venga, venga. Jesús. Compañeros. Déjenme paro, déjenme paro. Acuérdense. Cristi. 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 Adelante. Mejor desde el principio, ¿no? Sí, ¿cómo no? Voy deprisa, siempre en contra del reloj, todo lo que viví nunca fue para mí, y aunque duele aceptarlo, es así, tonterías nos separarán a los dos. Bueno, los voy a dejar con la probadita. Es lo que les iba a decir. Es que después de tantos años de no subirnos a un escenario, es complicado volver a retomar tanta experiencia, es difícil. Oye, y si es cierto lo que dicen eso de que cuando te vas a subir al escenario, los nervios están. Claro, te consumen, te consumen. Y ya una, después de, como los borrachitos, después de cuántas canciones ya te sientes así como que libre. Yo creo que después de un primer evento completo, ya el segundo ya te... ¿Te relajas? Sí, no, ya te sientes más seguro, ya estás más coordinado, sabes a lo que vas. Este, pero sí, ahorita como tenemos mucho tiempo sin subirnos a un escenario, estamos fuera de micrófonos, cámaras, compañeros músicos, entonces sí es complicado volver a retomar toda esa, toda esa energía, toda esa seguridad que tiene que imponer uno en el escenario, es complicado porque fueron muchos años, muchos años de estar fuera de ese lugar. Ok, a ver, ¿y qué quiere la banda Conquistadoras? Así, ¿qué quiere? Que sea una banda totalmente diferente, no que seamos igual que todas las demás, va a ser una banda totalmente diferente, con estilo diferente, con vocalistas, Cristina y su servidora, este, que sean totalmente diferente a las voces de las bandas, ¿verdad? Yo creo que debe uno renovarse, no siempre salir en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, yo creo que banda Conquistadoras, eso lo tiene. Eso es cierto. Por acá dicen, tenemos algo, dice por acá, dice, dice Donaldo Lizaola, ¿otros pases para la banda Pelillos, Armando, qué hacemos? Siguiente semana. Siguiente semana, ya, ok. Bueno, tenemos buen tiempo para salir de la banda. Tenemos buen tiempo todavía, bueno, saludos para Cristema Ortiz, dice, excelente banda de los coyolitos con el promo que vimos, Jorge Rele dice, ¿yisus para cuándo los innombrables en el programa? Pues yo pienso que vamos a ver si lo agendamos de esta semana en ocho, o si no, la próxima semana, nos pondremos de acuerdo con los innombrables, son de con ustedes también, tenemos otra propuesta también de una agrupación que está ahí con ustedes también, ¿cómo se llama? Fanda, su saludo. Es Norteño Banda 3.1. También un saludote para ellos, oiga, que también próximamente van a estar en México nosotros, vamos a programarlos, y bueno, pues antes ya prácticamente despedirnos, algo con lo que quieran ustedes concluir, Armando. Una pregunta, yo estoy para las chicas, obviamente están comentando que vienen renovadas, vienen con toda la actitud y todas las ganas para subir escenarios, pero coméntenos este tema a partir de cuándo se va a escuchar o... Esperemos que dentro de unos tres meses, dos meses, dos meses, sí, vamos a estar ya dentro del estudio, grabando, este, todo completamente ya con la seguridad, la música completa y los arreglos fenomenales. Eso y sus redes sociales para que la gente obviamente esté al pendiente. Banda Conquistadoras, Banda Conquistadoras, así como se escucha. Perfecto. Mi estimado Joker, redes sociales, mi hijo. Claro, Joker, CMLL, y pues reiterar la invitación, ¿no? Para que se den cita todos los martes en punto a las nueve de la noche a la Arena Coliseo de La Jara para vivir la lucha libre en vivo y pues la gente que dude si nos pegamos o no, pues ahí se quitan esa duda. Armando sigue dudando, venga para acá, venga para acá, venga para acá, ya, venga, venga. Oye, nada más, número telefónico de las muchachas, número telefónico para las contrataciones. A ver, espérame, el número telefónico. Número telefónico. Ah, miren, un aplauso para Balú, producción expositiva. Hombre, Balú, pero sí. Así de rápido, así de rápido. Ese es el número para que las contraten. Ya están tocando y toda la cosa. Tenemos poquito tiempo, vamos armando una… Ah, vamos armando. Sí, ya estamos armando nuestro repertorio. Ahorita no es mucho por el corto tiempo que tenemos y que se van sumando también nuevas integrantes. Entonces, eso de ajustar cuerdas y todo eso, secciones, es un poquito complicado, pero sí ya próximamente ya nos verán arriba de un escenario. Ahí están las muchachonas, pues. Estamos diciendo también hasta las redes sociales. Un aplauso, una… Producción expositiva a través de Fago en línea nomás, ¿eh? Más que digan cómo los buscan porque… Así, así tal cual está. Conquist, doble S. Conquistadoras. Así es, banda conquistadoras. Conquistadoras. Muchachas, pues, muchísimas gracias. Por favor, primero tú, mi querido Jesus. No, pues yo simplemente quiero dar las gracias a nuestros patrocinadores. Pues, un saludo muy especial para nuestros amigos de Mariscos, Danilo e hijos. Y recuerden que todos los martes hay una promoción muy especial en cuanto a lo que viene siendo el pescado en tres presentaciones, que es el zarandeado y viene por ahí otras dos más. La promoción es de cuánto, siento qué? Ciento veinte. Que, oh, si se acuerdan, ciento veinte pesos. ¿Dónde está ubicado Mariscos, Danilo e hijos? Está en la colonia Santa Cecilia. En lo que viene siendo la calle Juan, ¿qué? Joaquín Amaro. Joaquín Amaro, ¿número? Eso, Armando. No, se anda con todo, Armando. Ahí estamos viendo, miren. Obviamente, grandes promociones, saludos para ellos muy importantes. Y también para nuestros amigos de lo que viene siendo, pues, Tejuino. Usted, usted, échale. Tejuino San Onofre, que hoy inauguraron su primer sucursal ahí en, obviamente, la colonia San Onofre. Para que vayan y disfruten. Creo que tenían, no sé si hasta mañana, el dos por uno del Tejuino. Para que vayan y lo chequen. Porque está buenísimo. Y es el Tejuino de las estrellas por más, más de muchísimos años. La verdad. Y Florerías Lupita, ya sabe que para usted tiene un regalito, un detalle. Lo que usted pida en Florerías Lupita, se lo van a realizar. Ellos están en Avenida Sierra Madre 208. Para que usted vaya, pida su arreglo floral. Y va a quedar contento y va a quedar bien con su pareja. Así es, para que de verdad no deje esa oportunidad de consentir al ser amado. Y bueno, pues, también queremos reiterar la invitación y el agradecimiento a nuestros amigos de FAO Eventos. Muchísimas gracias por la oportunidad de hacer equipo una vez más. A Omar García, obviamente a Gael. Oiga, también quiero que me regalen un aplauso muy especial para Raudel. Sí, porque es una persona que es la que nos hace los flyers. Y no hombre, se lució con el flyer también de Joker. Que lo hizo en la cantidad de tiempo de cinco segundos, más o menos. Un aplauso para él. Saludos, Raudel. Gracias, su mamá. Saludos a Carla también. A Carla. Dice Carolina, entonces, ¿sí gané los boletos? Sí, Carolina, sí ganaste, de veras, para los Acosta. No la pueden creer. No lo pueden creer, de veras. Sí los ganaste, sí los ganaste. Bueno, pues, ahora sí, muchachas, algo que quieran concluir de forma individual para despedirnos. Sí, sí, yo quiero mandar un saludo muy especial a mi mami, que ayer fue su cumpleaños. ¡Eh, señora! Mamá Silvia Esparza, muchas gracias por apoyarme. Besos. Bueno, pues, yo saludos a todos y en especial a mi hijo, que me está viendo. Y, que no le enfoquen, que no le enfoquen tanto, de veras. Joker. No, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Gracias por el espacio. Un saludo para toda la gente que nos estuvo viendo, un saludo para toda mi familia. Aquí estamos. Muchas gracias. Pues, muchísimas gracias. Yo me despido. Ah, falta nuestra... Cristi. Yo quiero mandar saludos a todas las integrantes de Banda Conquistadoras. Queremos dar las gracias a nuestros representantes, Sandra, Jorge, por esta oportunidad, por aventarse de nuevo a hacer este proyecto, que ya todos estábamos muy aplacados en cuestión de música, y que otra vez nos movieron el tapete a decir, vamos, 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 y aquí estamos. Entonces, un saludo para toda la gente, para todas nuestras familias, esposos, hijos, mamás, papás que nos apoyan. Infinidad de gracias enormes. Muchas gracias. Y gracias por la invitación. ¿Ustedes? ¿Lili? Pues, yo quiero mandar saludos a toda mi familia, a la familia Guzmán, al igual así a todos nuestros amigos músicos, que son de fuera de Monterrey, Reinoza, lo que es Tijuana, Mazatlán, que han brindado el apoyo, y desde allá nos mandan siempre saludos y buenos deseos a todas las integrantes, y al proyecto, más que nada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Quisos? No, pues, Armando. Armando. Me despido. Bueno, su amigo Luis Armando Martínez, recuerden que nos vemos en Punto de las 8 de la noche todos los miércoles, sin antes agradecer también, Balú, Producciones Positivo, Omar García, toda la familia García, gracias a la banda Conquistadoras, chequen ahí cómo se escribe Conquistadoras para que le estén siguiendo, y de verdad, les deseamos mucho éxito, sabemos, y nos están comentando que mucha gente ya lo está siguiendo, está impulsando, y mucho éxito. Joker, también bienvenido, muchas gracias, mucho éxito, mucha suerte. Muchas gracias por la invitación, espero ser la primera de muchas. Eso, compañeros, Abrecita y Jesus Méndez, pues aquí nos estamos viendo la siguiente semana, así que ahí estamos, gracias. Bueno, nos vemos, nos escuchamos el próximo miércoles 8, 8.15 de la noche, muchísimas gracias muchachas, les deseamos la mejor de las suertes, ya cuando esté empezando el escenario que nos inviten, ¿no? Por supuesto que sí. Para ir a echarnos ahí una bailadita, ¿verdad que sí? No, hombre, Jesus parece trompo, entonces. No, hombre, tengo dos pies izquierdos, pero pues por lo menos no hago la panza. El pasito. El pasito, ese de que, es como el de la tortuguita, que así, que el de la cabeza. Nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles a las 8.15, soy Abrecita Oro, mi compañero Jesus. Gracias, también por acá en la cámara, 33, ¿quién estuvo ahora? Josué, saludos a Josué, gracias, por supuesto también a Balú, acá también, ¿cómo se llama usted? Gael. Gael, diario, le cambio el nombre, ¿verdad? Allá, ¿quién le faltó allá? Emiliano, y luego acá, ahora sí ya, Omar Junior, ya llegaron, ya llegó también Nora, mamá, Nora, hija, gracias. Jorge, un abrazo fraternal para usted y a toda la gente que nos ven allá en la 180, Sandra también, muchísimas gracias. Me faltaron allá dos personas que nos trajeron corriendo, ¿cómo se llaman? ¿Ellos, cómo se llaman? Juanito y el maíz, saludos para ustedes, gracias por habernos traído. Y bueno, señoras y señores, como hoy tenemos, pues, mucha mujer hermosa que nos acompaña, no solamente con su belleza, sino también con su talento. Yo siempre cierro con una frase, yo les comparto una, es muy importante para, pongan por ahí, este, oído a los hombres. A una mujer se le conquista todos los días, no nada más cuando estás a punto de perderla. Grábenselo, échale muchas ganas. Soy su amigo y servidor, Jesús Méndez, cuídense mucho. Esto es Pago en Línea. ¡Ea! El sábado 5 de noviembre, en los campos deportivos ADZ de Salatitanto, Nalá. Bailaremos de caballito toda la noche, con el caballito P. Los exponentes más grandes de la terreno banda. Una descarga de emociones en cada éxito de los rompe-récords de faquilla. Mi banda, el mexicano de Germán Román. Feliz matrimonio. Mi banda, el mexicano de Germán Román. La boda. La boda. La boda. Además, los padres de la tecno-banda. ¡Vaqueros musical! La boda. La boda. Yo me beberé una fría. Una ventaja de éxitos con la internacional. La banda ráfaga. La banda ráfaga. La banda ráfaga. El rey de reyes. Banda R15 en el Corita González. ¿Por qué será que a las mujeres me gustan tanto? Acusión especial de la única banda Salape. Y para que el baile amarre. Banda Viento Negro. Y la explosión musical M-16. Es la luna y los dos más grandes en el Caballito P. En el Banda M-16. Un mes de especial 200, normal 250, y en taquilla, poco más. Boletos en ticketnet.com.mx y botas los poprillos. En Salatitán, campos deportivos a receta con Elías y Belén. Y en papelería Leslie en la plaza principal. Para más informes, boletos y reservaciones al 33-26-13-2902. El Caballito P. En los campos deportivos a receta. Y velo al máximo. El Caballito P. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!